Música Me llena de alegría estar hoy con ustedes. Les voy a presentar la misión que yo tengo en el mundo, que es hacer de la música un lenguaje verdaderamente accesible e incluyente para todas las personas. ¿Es esto un lenguaje universal? ¿Quiénes de ustedes son músicos y pueden levantar la mano? Yo sé que en el público varios expositores son músicos. ¡Qué casualidad! Sin embargo, la música ha sido de cierta forma elitista y excluyente. Solo aquellas personas que tienen un gran privilegiado oído musical, que son afortunadas con ese don divino, han podido acceder. O si no, aquellas que tal vez no tenían tanto talento, pero tenían un poder adquisitivo importante, podían costear clases privadas. Recientemente, bueno, hace ya algunos años, algunas organizaciones han hecho esfuerzos extraordinarios, como lo es el Sistema Nacional de Educación Musical, el cual ha permitido que más jóvenes tengan el acceso y la oportunidad de aprender, incluso en las zonas más lejanas de nuestro país. Precisamente para apoyar estas iniciativas y también para contribuir aún más a la inclusión, he desarrollado una serie de metodologías que tienen como propósito alfabetizar musicalmente a todos los seres humanos, para que más allá de disfrutar la música, de vivirla, de sentirla, solamente como público, también la podamos practicar. La música debe darse en todos los niveles. Por esto, desde los tres años, he creado un método para iniciar a los niños de forma amena, partiendo de lo concreto y conocido para así aprender lo abstracto y desconocido, que es el lenguaje musical. Niños de todas las edades, jóvenes, adultos, por medio del juego, han encontrado una oportunidad y han encontrado un derecho. A mí me causa placer, la verdad, decirles cuando me encuentro una persona y me dice yo no sirvo para la música, yo soy sordo. No, 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 yo no entiendo nada de eso. Me encanta. ¿Por qué? Porque me encanta demostrarle que sí puede. Por esto he creado este programa. A través de estos métodos, lo que hago es unificar, no dividir. Existen grandes maestros como Dalcroz, Kodaly, Suzuki, Orff, que todos nos han dado un gran legado. Pero no, yo pienso que la fortaleza del ser humano es cuando reconocemos las virtudes que cada otro tiene. No solamente cuando digo yo soy el dueño de la verdad absoluta. Por esto, este programa pone en práctica propiamente estas metodologías, pero además innova en un área que no había sido abordada antes de esta forma, que es el proceso de lectoescritura musical. Trabajamos el proceso de disfrutar en la música, de escuchar el aire afinando nuestro oído, de desarrollar el ritmo, pero ¿cómo? A través de nuestro cuerpo. Y abordamos el tema que antes era tan complicado y difícil como es la lectoescritura, de forma dinámica y divertida. Estimulamos todos los sentidos por los que un ser humano aprende. La vista, el oído, el cuerpo. Le damos señales a todos los tipos distintos de memoria. Es por esto que hoy creo que donde hay motivación hay aprendizaje, donde hay voluntad hay un camino. Y sobre todo también que cuando nosotros nos damos permiso de actuar y nos damos permiso de volver a ser niños, como dice Benedetti, no hay un niño que no juegue, no es un niño, pero un adulto que no juegue perderá al niño que vivía en él y le hará mucha falta. Así que yo no quiero solamente contarles lo que yo hago. Yo les quiero pedir el favor de que hoy jueguen conmigo. Por favor, levanten su mano izquierda. La mano izquierda vamos a quedar al revés. No estoy trabajando a espejo con los niños, voy a trabajar siempre a espejo. Coloquen el dedo pulgar para abajo. Con la otra mano, agárrense en el dedo uno. Vamos a pensar que el dedo uno no es un dedo. El dedo uno es línea uno. Línea dos. Línea tres. Línea cuatro. Línea cinco. Y les digo una adivinanza. ¿Qué come Winnie Pooh? Miel. ¿Winnie comió miel? ¿Qué está en el cielo? Es amarillo y da calor. ¿En qué están sentados? Línea tres. ¿En qué veo la hora? ¿Y qué llevo el 14 de septiembre al desfile? Vamos a repetirlo tres veces. Miel. Sol. Silla. Reloj. Farol. Más rápido, con más ritmo. Miel. Sol. Silla. Reloj. Farol. De nuevo. Miel. Sol. Silla. Farol. Y la última. Miel. Sol. Silla. Farol. Ok. Señores, ya están leyendo música. ¿Cómo empieza la palabra silla? ¿Cómo empieza la palabra farol? Reloj. Ok, vamos a ver. Línea uno, ¿cómo se llamaba? La dos. Y ahora sí, sin soplarles. Ajá, no, no, no. Veamos el ejercicio. Empieza en miel. 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 Excelente. Ya están leyendo música. Ahí tenemos la línea del pentagrama. Veamos el ritmo para poderle interpretar una canción. El ritmo está en los pies. Lo que nos caracteriza al ritmo, una salsa no sería salsa, sino es constante. ¿Cierto? Entonces, vamos a sentir que está serviendo. Todo el mundo cuente conmigo. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos. ¿Cuántos se van a quedar mis manos arriba y cuántos abajo? Un, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos se quedaron mis manos? Dos. Esas son las blancas. Las negras son las que tenían los pies. Y si fuera una redonda, por favor, cuenten. Un, dos, tres, cuatro. Un, cuenten, por favor. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí tenemos los valores de las figuras. Por favor, díganme en qué nota es la primera línea. Vamos a leer. Ahí la imagen me queda un poquito cortada. Así que me toca terminarlo en el segundo sistema. Si fuera en español sería la segunda línea, el segundo rengló. Entonces, vamos a ver, por favor, díganmelo. Un, dos, tres, cuatro. Todos tienen su tecla, por favor. Acuérdense que lo que nos une como músicos, eso significa silencio. ¿Ok? Los músicos trabajamos por un mismo objetivo. Los músicos, un solo músico que no esté atento, hace que la orquesta se pierda. Por eso, tenemos que estar concentrados y trabajando para que esta canción nos salga bien, por favor. Les voy a dar el tiempo, cuatro tiempos. Y empiezan, ¿quiénes? Los mi. Luego los. Sí. Luego los. Sol. Y luego los. Excelente. Un, dos, tres, cuatro. Mi. Stop. Excelente. Pero ahora los quiero oír cantar con esa tecla, por favor. Un, dos, tres, cuatro. Mi, 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 mi. Si. Si, si, si. Mi, mi, mi. Mi, 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 mi los seres humanos. Tenemos el derecho, tenemos que tener la oportunidad, tenemos que tener la conciencia de que la música cambia vidas. La música nos hace personas más tolerantes, más comprensivas, más perseverantes. La música, y que no que lo digan los expositorios que tenemos enfrente, que me hace una gracia cuando yo leí el currículum, todos habían tenido experiencias musicales como intérpretes, o si no una gran mayoría. ¿Y qué nos dice esto? Que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música crea conexiones a nivel cerebral de suma importancia. Que quien aprende música puede aprender mejor cualquier otra materia independientemente de que sea esta materia. Decía una frase que una vez me encontré en un café. Que había muchas buenas personas, pero que difícilmente iba a haber un músico que no fuera una buena persona. ¿Y saben qué? Quien valora la belleza, valora la vida. Quien practica la música, quien practica la enseñanza, quien ama y se pone en el lugar donde los educandos están. Quien se permite trascender a través de ver de un problema una oportunidad, esa persona también va a trascender. Espero que esta pequeña charla, esta pequeña ilustración, les ayude en sus campos de trabajo para ver de qué forma convertimos más oportunidades de esos supuestos problemas. Como gracias a una dificultad que tuvo una estudiante mía, pude desarrollar este programa. Muchas gracias. Aplausos